Se estando filmando siempre en los mejores eventos escuadrones ya llegaron Vamos a la cumbia Ándale C-C-Cumbia Muantillano Eeeh Pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan Llegaron Sureños Cumbia, cumbia, brilla De tres caminos mis haingados Es el raíz Vamos a la cumbia Con la voz de ardilla Vamos mis haingados De tres caminos somos, un barrio formamos La sub trece, así le llevamos Todos mis sureñotes, todos mis sureñotes Oigo a la cumbia en estéreo Está rifando el radio del oso, cal y el pollo A los grafitos, cholitos, sureñitos, se va Muchos me quieren ver Pero muerto solo por la placa Que yo represento a Valido Barrio Escuadrón Raza Loca Lo llevo, pero bien adentro Mickey Guapo, ese güino Asper, Mickey, güino La toda y toda la raza loca En grande, sí señor A la vez A la vez A los cuadrones, raza loca se les respeta Esa es cara de Choc y Calo Mickey Chaval, garbitaron la texto ¿Cómo dice? De vacuna De aviso de barrio azul De ese chiempete de colores al min Tichano Siempre viviendo el famoso crucito Calipa, John Ese peble Plebe, pago, pichón Brujo Al verde, ogro, cheser No ser extraño, orla Grimo, calito, lágrima Su trece gran Manilla presente Grimo, antichano Cumbia, 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 cumbia Mi barrio, escuadrón, raza loca Siempre voy a representar Cumbia Y el famoso cheser Lampus Pago, moco, chaval El Mickey, las doces, gaites ¿Cómo dice? Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Escuadrón, raza loca Representando Ese famoso Calipa, las doces Miqui, me invitaron Toda la raza loca Mis hay novios Bienvenidos, buenas noches Buenos días Ya llegaron Los padres cuadrones Raza loca Para El pago, chaval El Mickey, las doces, chaval Poco, raza, locota Mis hay novios Por vida Díganos, que digan Hablenos, que hablenos Somos malitos Cuadrosos, menos padres Es escar el choc Miqui, toda la Banda, mis hay no Me toquea Sonido, rima, tíllano Pasen un saludo Para toda la raza loca Es cuadrón Es de Jasper Y todos sus carnales Mis hay no, bienvenidos Sé dónde va, dónde vive Que todo está mal Ya llegaron Los padres malditos Surellos Tres el rato Raza loca Para el famoso Surellito Gribón Trapito Vago Raya, el chulito El oso, perico Chacal Tres caminos Raza loca El barrio Del Andrés Mis hay no, bienvenidos De humor Es cuadrón Raza loca El famoso chay Tichano Power, moco Pago La toso Miqui, el grito De guerra Cumbia Cumbia Raza Cumbia Raza Raza loca Muy loca Adelé Adelé La muerte le dijo al maya Que se mete con la sangre Y le metemos Con el chingón Sonido de rima Tillano Rifando desde el tres caminos Reyes del oso Cabe Chacal, león, y gravito El maile y dragón Sabe Quiero hablar Eso se lleva hacia el poema Ya llegamos Rizmo Malito de cuadrones Puro pero pura Es cuadrón de raza loca Chucky cada dos mil y toda la vida Ritmo anti-tano Uno, dos y tres Toda la maldita azul tres Otra vez Raya roca Cali, chacales Yone, gracias El maile y se van a rezar Los cosas desde tres caminos Diabolicotes Uno, uno El famoso yoke Yocercito Principito Alacrara El pegajón Fantástico Chucudani La chica de humo Sí señora Así se llama la rosa ¿De dónde va? ¿Dónde viene? ¿De quién? Clave maestra Gabriel Díaz Aguito de huepa Azul 13 13 El Raider ¿Qué pasó? El oso escala Y el pollo dado Graviti Cholito Sureñito Se manda con lágrimas El maile El Raider Desde tres caminos Llegaron los malditos sureños Trece Y al solo Y el bosco El niño Mi saigao Salgo para Mi bandota Azul 13 Colonia San Miguel Mamoso Escala José Chani Malmedo Siempre sí Pelochas Leves Balan Delito Gomita Sonido Mi bandillano Llegaron Mis reinados Indestructible del sabor Publidades Ángel Fío Johnny Miguel Alex Sofío Como Cheo Chaco Estuda Toro Dice Rizelda María María Del Cargo Almita Muñequito Mi bandillano Organización Indestructible del sabor Mis reinados Prismonti Cero por cero Cero por cero Cero Sureño Siempre vamos Primero Gravita Sureño Un payaso Conco Raider Soy Sureño Lo digo con orgullo Y no con miedo Su Sureño Sureño Tres Se lo vendo Tres Camino El rey De rosa Yogi Pollo Chocan Lágrimas Barrio Escuadrón Escuadrón Representamos Toda la raza loca De corazón Favoso Caso Se llama La Chica De U Si señor Poco Pero bien Loco Maldito Sureño Tres Tres Camino John El rey Veroso Cal Alticha Chacal Lágrimas Dios Yossi Grillo Escuadrón Escuadrón Esa loca Pocico Pichica De U Llegaron Los traviesos Barrio Sur Tres Llegaron YPTP Famosos Siempre Tú Siempre Igual Es costumbre andar De baile Pero es costumbre andar Con el sonido Riva Antillano Todas las Un trece Trece Tres Caminos Seguimos Trifando Siempre Raider Oso Llore Baco La Grima Dragón Boy Ocal Y Chacal Llore Gra Diabolicones Escuadrón 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 Pocico Chaval Se fue